¡La tía de Pérez! ¡Ah, bueno! ¡Ya votó Margarita! ¿Cómo están? ¿Hola? ¿Cómo están? Señores, no tenemos ni a la sobrina, ni a la hermana, ni a la vecina. Tenemos a la tía de Pérez, la chica del tiempo de peligro, sin que de pegar. Se olvidó la cola en la casa. Muy bien, muy bien. Esto por si llega a haber algún chubasco, tenemos la bota de goma ya preparadas y listas para la ocasión. La tía, la tía de Pérez. Muy bien, señores. ¿Cómo estamos? ¿Estamos buenos? ¿Qué pasa? Perdón, chicos. Están mis dos hijas ahí. ¿Están sus hijas ahí? ¿Están sus hijas? Alguien se tapa la cara ahí, ¿no? Hay que pagar el colegio. Está muy bien, muy bien. Hay que pagar el colegio. Y pagar la matrícula. La bota de Pati. Sí, el celular y todas esas cosas. El celular, todo, ¿no? Bueno, está bien. Señores, aquí está la tía de Pérez. ¡Hola, hola, hola! Te va a dar el pronóstico de tiempo para toda la semana en todo el país, pero vos podés llamar desde algún lugar de la Argentina. Ah, sí, pero vamos a dar un nuevo servicio de películas científicas. Claro, porque la sobrina no se le anima. ¿Vos la sabe de tal lado qué es esta semana? Exacto. Acá en vivo yo sí le pongo. Usted se anima, le pone el pecho. ¡Qué linda que está, eh! Sí, muy grande. Está muy elegante, eh. Me dice el cinturón, bueno. Chata como una camioneta. Bueno, vamos a arrancar con algún llamado. A ver, un llamado. Ya tenemos, señor director, un llamado. A ver, un llamado para la tía de Pérez. ¿Quiere saber? Hola, hola. Sí. Hola, soy la tía de Pérez. ¿Sí? ¿Qué tal tu nombre? ¿Cómo te llamaba? Horacio Matraquero de Ushuaia. Horacio Matraquero de Ushuaia. Lino lugar de Ushuaia. Me encanta, me fascina. Saludamos a toda la gente de Ushuaia y al señor Horacio también. Así es. Bueno, ¿querés saber cómo va a estar el clima en Ushuaia en esta semana que arranca? No, si te pedí la carrera. Claro. Sí, ¿quieres saber? Bueno, ¿nos metemos en Ushuaia? ¿En la pantalla qué nos dice? Ahí está. A ver qué nos dice la pantalla. Ahí está. Mirá, tenés mañana soleado, tarde también va a estar soleado y a la noche mayormente nublado. La temperatura es alta para Ushuaia. La temperatura es alta. Porque yo hoy estaba escuchando la salida de Ushuaia. La temperatura era muy baja. Tía. Se ve que maldita. Sí, bueno, bueno. Mirálo. Tía. Me están hackeando, me parece. La están hackeando. Me están hackeando. A la novia. Sí, está todavía el amigo Horacio de Ushuaia. Sí, tía, escuchame. La tele engorda un poco, ¿no? Sí, puede ser. No, digo, porque te quedó el culo en la panza. Sí, cortale, cortale. Tiene colon irritable. Un abrazo, Horacio, basta. No le haga eso, por favor. Sí. Yo soy pariente de Ernesto, ¿te acordás? ¿Qué Ernesto? Que te tapó lo que sé con esto. ¡Cortelo! No, 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 no lo voy a permitir. ¡En Chano reguoro, hijo! No, 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 es el primer llamado. No, no, no me gusta, no me gusta. No, 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 por favor. No, no, solo voy a hablar con nadie. No, no, les pido mil disculpas. No dame, sí, pero acudeme no dame. Sí, no, chicos, de verdad les digo, estamos con la tía de Pérez, por favor. De Pablo Pérez, el jugador. Sí, sí, de Pablo Pérez. Ah, del jugador, no, del jugador. Teléfono. Hola, hola. Teléfono, hola. Hola, 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 ¿cómo estás? Sí. Hola, ¿cómo estás? ¿Tu nombre? Bien, soy, me llamo, pará, ¿cómo mierda me llamo? Soy, eh... Dale, querida. Porongo, ¿cómo mierda? ¡Dale! Graciela, me llamo Gracielita. ¿Cómo Gracielita? Sí, me llamo de Entre Ríos. De Entre Ríos, qué lindo, ¿de qué parte? De Punta Gorda, como te gusta a vos. No, 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 no. ¡Vamos, afuera! No, 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 no. ¡Echaron a ver! No, por favor, no, no, no. No, 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 no. Es que, por Dios, me dejo eso. Le pido, por favor. No, 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 no. No, no, no. ¿Por qué no? No, no, no. Quiero ir a hacer el avistaje de las ballenas. Ah, ¿sí? ¿En dónde? ¿En Puerto Madryn? No, a tu casa, a verte a vos y a tu hermana. No, no, no. Qué bueno, corto. Qué bueno, corto, corto. Corto, 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 no, 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 no. Por favor. Por favor. Tenemos acá un nuevo servicio que es... ¡Gratis! La tía de Pérez te da el servicio, el tiempo para mañana, para tu ciudad, en cualquier lugar de la Argentina. Lo vamos a aprovechar. No sé si salió, Gracielita, chicos. Si quieren hacer otro llamado. Un llamado más, un llamado más, hola, hola. Un llamado más, cortamos. Con respeto, por favor. Por favor, con respeto, porque si no se va y... Atienda, atienda. Hola, hola. Hola. Hola, ¿qué tal tu nombre? ¿Cómo te va? Filiberto, Quique Filiberto. ¿Quiere Filiberto? De Berizo. ¿De Berizo? ¿Cómo anda? Berizo, no, no conozco ningún tema de Berizo. No, no hay problema. Quería ver cómo estaba el clima ahí y más que nada sé que, bueno, estás haciendo presencias y te quería mandar un beso personalmente, pero bueno, te lo doy por teléfono, del Faka. ¿Del Faka? Sí. Bueno, ¿cómo no? Un beso grande, Faka. Sí, decime qué Faka. Qué Faka. La que te remachó, el tiracata. No, no, no. ¡No, no, no! No, 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 no. Faka, Faka, te pones tan carajo. No, no, no. Roja directa, chicos. Esto no me gusta. No, 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 no. Esto no me gusta. Perno, poné orden, por favor, te pido. Bueno, ¿qué? ¿Hay llamada más o no? ¿Hay llamada más? ¿Hay llamada más? ¿Hay llamada más? ¿Hay llamada más? ¿Hay llamada? ¿Hay llamada? ¿Hay llamada? ¿Hay llamada? ¿Hola? Ahí está, ahí está, ahí está. Hola, hola. Soy Gracielita de nuevo. Me quedé con una duda. Vos fuiste a votar hoy, ¿no? Sí, claro que sí. ¿Cómo puede haber tanta maldad? Me voy, me voy. Pero alguien aquí quiere saber en su ciudad, por ejemplo, Franquito en Venado Tuerto. Ojeita de Chile, Chile. Por ejemplo, ahí está Franco en Venado Tuerto mañana. A ver. La temperatura en Venado Tuerto o algo. Porque la verdad, me parece que ha sido un poco violento todo esto. Sí, muy feo, muy feo. Y le pido respeto a la gente. Bueno, pero tiene que llamar. ¿Venado Tuerto? Está bien, ¿está bien Venado Tuerto? No, está bien, es lindo soleado. Mirá, acá lo tienen, acá lo tienen. Para mañana Venado Tuerto, mire. Ah, fresco Venado Tuerto, ¿eh? Un día 3 grados, un día 28. A la mañana 3 y 28 a la noche. Sí, 28 a la noche. Pero es como clava. Y ya estamos... Bueno, esa salió cuando era joven.